¡Diana and Chuma! ¡Embarque listo! ¡Vamos! ¡Pesemos tu equipaje! ¡Ok! ¡Es mucho peso! ¡Ok! ¡Bien! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a bordo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ahora abrochen sus cinturones! ¡Ok! ¡Ok! ¡Hola! ¡Listos para salir! ¡Bye! ¡Let's go! ¡Sin equipaje en el pasillo! ¡Lo siento! ¡Lo limpiaré todo! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bueno! ¡No tires basura aquí! ¡Lo siento! ¡Lo limpiaré todo! ¡No! Olores fuertes pueden afectar al piloto o pasajeros. Oh, lo siento, lo siento. No más. Lo siento, ¿dónde está el baño? Justo ahí. Gracias. Atención, pasajeros. Estamos en una zona de turbulencia. Por favor, abrochen su cinturón. ¿Necesitas ayuda? Sí. ¡Oh, gracias! ¡No corras en el avión! ¡Puede ser peligroso! ¡Lo siento! ¿Qué pasó? Cuando escucha música alta, puede molestar a otros pasajeros. Lo siento. Está bien. Usa auriculares. ¡Oh, gracias! ¡Bienvenido! Bye-bye. ¡Adiós! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Gracias.